Bajo medidas cautelares fueron puestas en libertad las seis personas que fueron detenidas en el desalojo en la comunidad de Punta Gorda por el conflicto de tierras. El acto de discriminación, el acto de violencia con que entró la policía a lo que es nuestro territorio el día de ayer, donde actualmente tenemos varios compañeros también lastimados, que en ese momento vamos a seguirlos viendo cómo están, y condenamos rotundamente este acto de violencia de la policía y también por la fiscal. Vemos que no somos personas allegadas a ella, no sé por qué, pero vamos a aprobar que estamos en todos nuestros legítimos derechos luchando por lo que es nuestro territorio. No, solamente el maltrato que llevó dos de mis compañeros, Armando y Dorotea, golpeadas, pero sí hemos sufrido palabras discriminativas, como ser estos negros que están aquí, por culpa de estos negros estamos aquí, condenamos eso de parte de la policía también. Empecemos a hablar por qué es libertad. Libertad no es una medida provisional de estar viniendo a firmar cada semana, como han quedado los compañeros hoy, con las prohibiciones de salir del país. Eso no es libertad. Libertad para el pueblo garífuna es poder vivir libremente, el poder transitar por el país sin tener miedo a una orden de captura, sin tener miedo a un policía, sin tener miedo a que los despojen del territorio que centralmente les pertenece. Hoy simplemente vimos cómo otra vez más este poder judicial está empeñado contra las comunidades indígenas, en donde utilizando artículos todavía existentes del Código Penal, de esas reformas de la usurpación por el delito que lo están acusando el día de hoy, elaboradas durante el gobierno o la dictadura de Juan Orlando Hernández, en donde agrava el delito exageradamente de 6 a 10 años. ¿Cómo podemos estar acusando a una persona por reivindicar un derecho que les pertenece con unas medidas tan gravosas? El desalojo que fue evidenciado el día de ayer fue amparado en esta supuesta ley, que viene a perjudicar mucho más lo que son las comunidades garífuna. Es responsabilidad netamente del Congreso derogar estas leyes, derogar ese Código Penal de la Impunidad, en donde reiteradas ocasiones se han dicho, se han aporreado el pecho, que decían, cuando lleguemos al poder vamos a cambiar esta situación. Están en el poder y no está cambiando nada. Inclusive, nunca se había esperado que en el gobierno de Xiomara iban a haber este tipo de desalojos. Y es más, se parece que la cuestión se va a ir agravando cada vez más que se decía Tomás.